Buenos días, damos inicio a otro miércoles del exportador, estoy muy contento de ver un auditorio en su mayoría muy joven, lo cual es espectacular. El tema con el cual vamos a empezar el día de hoy es la importancia de la DFI en el proceso de comercio internacional. Para ello es importante identificar primero qué es la DFI, cómo se desarrolla dentro del marco de una logística de comercio internacional y una vez que podamos visualizar esas columnas vertebrales de lo que es los puntos críticos o cómo prever contingencias en la cadena de la distribución física internacional, podemos validar casos puntuales para analizar todo lo que vamos a escuchar durante los próximos 60 o 90 minutos. Yo soy siempre partícipe de hacer de las conferencias un conversatorio, así que no hay ningún problema en el que puedan ir levantando la mano a medida que vamos avanzando con los temas, con los puntos, para irlos absolviendo en el camino. Eso es lo importante que todos, al terminar esta primera sesión del día, tengamos claros los conceptos básicos sobre cuál o en dónde radica la verdadera importancia de manejar correctamente la DFI. Hagamos negocio, dice nuestra primera presentación, pero no cualquier tipo de negocio. La DFI, la logística internacional, nos sirve como herramienta para hacer verdaderos y exitosos negocios. Negocios seguros, negocios exitosos, negocios sin riesgo logístico, que es a donde nos vamos a enfocar hoy día. Negocios consolidando la cadena de la distribución física internacional para hacerla inquebrantable o, en su efecto, no quebrantable por nosotros mismos, sino por actores externos. Y negocios que generen, obviamente, nuevos y mejores negocios, que es la idea a lo que todos apuntamos cuando ingresamos a un proceso de logística internacional, en el marco de una compra-venta internacional, con nuestros clientes, ya sea una exportación, ya sea una transferencia de bienes, ya sea el régimen aduanero que ustedes quieran aplicar. No prever puede significar muchas cosas y por eso estamos acá. Estamos acá y celebro siempre que PromPeru venga desarrollando estas capacitaciones, porque la idea es de compartir conocimientos. Conocimientos que ustedes transformen en información y a la vez información que transformen en poder y empoderarlos para que no tengan contingencias. A lo largo de muchos años de carrera, he podido validar que pequeños errores se han convertido en grandes contingencias que finalmente han llevado al cierre o la quiebra de muchas empresas. No prever puede significar grandes pérdidas económicas, lo peor que es la pérdida del cliente, multas aduaneras por desconocimiento de plazos, de tiempos, contingencias negativas como los robos, como los hurtos en el camino, camino al puerto, por ejemplo. Y finalmente el quiebre o cierre de la empresa que con tanto trabajo, con tanto esfuerzo nos ha tocado o nos ha generado llevar adelante. ¿Qué vamos a analizar el día de hoy dentro del tema que nos conlleva? Fundamentalmente identificar cuáles son los objetivos que nos tienen reunidos el día de hoy acá. ¿Qué es la logística? Que muchos manejamos conceptos generales, pero dentro de la logística, ¿qué entendemos por logística de comercio internacional o comercio exterior? Y dentro de esta logística de comercio internacional, ¿qué entendemos por distribución física internacional? ¿Cuál es el papel, en qué escenario se desarrolla la DFI y cómo se componen los eslabones de esta cadena? Una vez identificados esos puntos, esas columnas, podremos entender lo que es un proceso logístico de una exportación, identificando actores, intermediarios, documentación, plazos, estructura, concordancia de actividades entre uno y otro actor. Y una vez tengamos claro el mapa logístico de una exportación, podemos entrar a lo que son temas de prevención, que es lo más importante. Las exportaciones o en general los regímenes aduaneros se pueden desarrollar de manera tal que todo está tipificado en las normas legales, en las normas vigentes, hoy en día que las podemos encontrar en el portal de la aduana. Pero lo importante es prever que no sucedan contingencias, prever las contingencias a través de manuales, manuales de procedimientos, que yo he resumido en un documento que pocas empresas utilizan realmente, que es el checklist exportador o el checklist de exportación, que vamos a verlo más adelante. Validación de puntos críticos como resultado del análisis de este checklist exportador, porque de nada me sirve analizar un documento, generar un proceso, si no voy a aplicar la lectura de resultados de este documento, de este proceso. ¿Para qué? Para formular recomendaciones, conclusiones que me lleven a evitar los errores que cometí, mayores o menores, pero errores al final y al cabo, que cometí en mi proceso con miras a mis subsiguientes procesos, hasta afinar correctamente la cadena de la DFI. Y acabamos con casos prácticos que siempre comentamos, para que vean cómo, cuán pequeños errores nos llevan a grandes contingencias. Objetivos. Lo que buscamos hoy día es conocer, destacar y optimizar. ¿Conocer qué? Conocer y desarrollar la metodología de la gestión logística que yo tengo que aplicar. Primero tengo que conocer mi proceso, para después destacar la importancia de la DFI de mi proceso. Entonces, primero nos conocemos, después resaltamos dónde están los eslabones más importantes de mi propio proceso logístico y después, o por último, los optimizo. Son tres cosas que busco hoy en día en estos 90 minutos, 60 minutos que vamos a estar acá compartiendo. ¿Optimizar qué? Los procesos de selección eficaz de los diversos proveedores. El mapa logístico, la cadena logística es una cadena de eslabones, donde interactúan agentes de aduana, interactúan agentes de carga, terminales portuarios, proveedores de transporte local, organismos gubernamentales. Una serie de alianzas que ustedes tienen que saber llevar adelante para evitar problemas en el futuro. Partamos por la logística. La logística como concepto general, pues dicen que es una función operativa que comprende una serie de actividades, una serie de procesos. ¿Para qué? Para la administración estratégica de un flujo de bienes y servicios de tal manera que estos existan en una cantidad adecuada, en un lugar correcto y sobre todo en un momento apropiado. Tenemos muchos conceptos de lo que es la logística en general, podemos resumir muchos conceptos en esta idea, en este concepto. Logística existe en todos lados, todos los días nosotros hacemos logística. Se ha hecho logística hace miles de años, han hecho logística hoy día, ustedes al levantarse, han hecho logística al mudar su oficina de un lugar físico a otro, van a hacer logística más tarde. Hacen logística todos los días, simplemente hay que optimizar esas cadenas logísticas para entender que cuando vamos a logísticas más específicas como la del comercio internacional, tenemos reglas puntuales que tenemos que seguir para llevarlas a cabo de manera exitosa. ¿Cuáles son los retos de una buena logística? Los retos de una muy buena logística es la calidad con la cual la podemos desarrollar, puntual. Integrar la estructura de tiempo y el espacio en el cual la desarrollamos, porque si no, deja de ser eficiente, ni siquiera llega a ser eficaz. Búsqueda a nivel internacional de proveedores y fuentes de abastecimiento. La logística se puede ver desde cualquier arista, puede ser desde la arista o del punto de vista del exportador o del intermediario, del operador portuario, del agente de aduana o del agente de carga. Yo desarrollo una logística totalmente distinta a la de ustedes, no lo comenté al principio, pero yo participo de una corporación aduanera, que es agencia de aduana y agencia de carga. Mi logística en la busca de proveedores y de alianzas es distinta, ustedes buscan como comunidad exportadora un catálogo idóneo de proveedores que les dé buen servicio, buen costo, buena trazabilidad del producto. Yo como agente de carga y de aduana busco un catálogo de proveedores que sean la contraparte de la comunión de ideas que nosotros como agencia tenemos para brindarle un buen servicio a ustedes. Por ejemplo, la semana pasada estuve en Sao Paulo en una conferencia anual de agencias de aduana y de agencias de carga, en la intermodal que se realiza todos los años en Sao Paulo. Y esta feria nos sirvió a nosotros como grupo logístico para participar de una comunión de nuevos agentes de carga, de nuevos agentes de aduana, para mejorar la calidad del servicio logístico que le brindamos a nuestros clientes. Esto quiere decir el punto tres del reto de la logística, buscar proveedores confiables, lo cual muchas veces dista de la realidad de buscar proveedores baratos. Hay que saber comulgar todo, poner en la balota todo, servicio, costo, trazabilidad y seguridad del manejo de su carga, porque recuerden que ustedes están confiándole su carga a un tercero, que les tiene que dar todos los mecanismos de confianza que ustedes necesitan. Consideración de atributos logísticos, justo lo que comentábamos hace un momento, consideración de atributos logísticos, un valor agregado en lugar de servicios logísticos específicos. En este momento es donde aparece la tercerización de los servicios. Yo soy de repente un exportador de pescado, ustedes saben que Perú es un gran exportador de perico, de la campaña El Magi Magi, que se da todos los años. El perico es muy bien cotizado, pero yo necesito empresas que realicen el control de calidad, necesito empresas que realicen el embalaje, el empaque. Entonces, aparecen empresas especializadas en este proceso, porque si yo lo voy a hacer primero, me va a salir muy caro y después no voy a tener la especialización que se necesita para hacer este proceso, por lo cual voy a empezar a restarle calidad a mi producto finalmente exportado. Y el reto de la logística, que es un reto que viene luchando día tras día, pero cada día que va avanzando va calando de mejor manera en las oficinas gerenciales de la comunidad exportadora, que es establecer gerencias de logística y de los cargos de director de logística. Tiene que haber un grupo humano, o si la empresa de repente es muy pequeña, tiene que haber una persona que se dedique a auditar los estándares del proceso logístico dentro del proceso de exportación de toda la empresa. A veces es muy complicado que el mismo dueño de la empresa lo haga, porque tiene que estar abocado a temas administrativos, temas contables, los propios temas operativos, los temas de recursos humanos, los temas del día a día, y empieza a descuidar el factor logístico que si estamos enfocados a un proceso de exportación, ¿qué es lo que quiere el cliente de cada uno de ustedes? Quiere que el producto llegue en las condiciones en las cuales realizó el contrato de compra-venta. Si ustedes prometieron producto a 60 días, debe llegar a 60 días. Si ustedes prometieron o contrataron, porque es en base a un contrato, un producto idóneo, con calidad idónea, con los estándares de embalaje, de envase, para ello tiene que haber un responsable de logística. Es muy importante, muy importante. A veces los negocios, lo más importante se caen por pequeños detalles. Entonces, la logística va entrando poco a poco en el tema de los negocios. Porter decía que el negocio es lucrativo, obviamente, si el valor es creado excediendo los costos de la ejecución de las actividades que generan valor. Para ganar ventajas competitivas sobre la competencia, una compañía debe ejecutar las actividades al menor costo a través de una eficiente logística, o ejecutarlas de manera tal que permita una diferenciación adecuada y el cobro de un mayor precio. Entramos a lo que es el entorno, entonces, ya que analizamos el tema logístico, entramos al entorno del comercio internacional, donde tiene un papel preponderante la logística. Vemos que el entorno se desarrolla en dos escenarios, el escenario comercial y el escenario operativo. Dentro del escenario comercial se encuentra el Estado y las asociaciones. El Estado, de qué manera tiene la participación cuando ustedes coordinan con ellos, si son productos restringidos, si necesitan alguna documentación para exportar. Por ejemplo, en el caso de la exportación de productos hidrobiológicos, que necesita la intervención de San IPEX, que está adscrita al Ministerio de la Producción para que haga la certificación de calidad, la validación del producto, que esté en óptimas condiciones, que el almacén o los almacenes refrigerados donde estos productos hidrobiológicos han sido procesados, empacados y preparados, listos para su embarque, tengan las autorizaciones, las condiciones sanitarias idóneas. Y ahí entra a tallar los ministerios a través de sus jefaturas directas, según la naturaleza del producto. Las aduanas con las que hacen interrelación a través de sus despachantes de aduana. Y obviamente los organismos de promoción, como es PROMPERU, en este caso que estamos hoy convocados y reunidos. Las asociaciones, dice, cámaras o asociaciones cuando tramitamos los certificados de origen, cuando vamos a hacer nuestras declaraciones, juradas de naturaleza de producto para homologar y certificar nuestros productos, o las asociaciones especializadas, de repente yo estoy exportando papa nativa y me piden algún documento adicional, me tengo que ir al Instituto Nacional de la Papa, que está en La Molina, o organismos similares ya sumamente especializados y enfocados en determinados productos. Pero también lo tengo a nivel operativo. A nivel operativo yo interrelación en el entorno del comercio internacional, ¿con quién? Con los exportadores, con los importadores, un broker, un trader, que hoy está tan de moda, esta modalidad de negocio, que nos permite acceder a nuevos clientes, a nuevos mercados, pero sí obviamente encarece el producto, ¿no? Tiene un pro y un contra. Y a nivel de servicios, con los embaladores, con el terminal de almacenamiento. El tema de los embaladores, por ejemplo, es importante porque a veces pensamos, ok, yo necesito el embalador, o necesito un buen socio logístico de embalaje cuando estoy en mi planta, cuando estoy en mi fábrica, cuando voy a sacar la mercancía hacia el aeropuerto. Pero, ¿qué pasa cuando la mercancía en el aeropuerto es destinada a un aforo físico, a una inspección de la brigada de operaciones especiales de la aduana de BOE antinarcóticos? ¿Qué pasa cuando la mercancía requiere, por instrucción expresa de la aerolínea, o del mismo terminal de almacenamiento que representa la naviera, un acondicionamiento especial, un reforzamiento del embalaje de la carga? Tengo que también tener socios logísticos importantes, idóneos, que sepan manipular mi producto. Servicios con los terminales de almacenamiento, ya lo comentábamos, con los transportadores, con las aseguradoras, y este es un tema muy sensible, el tema de las aseguradoras, porque todavía no tenemos esta costumbre, esta convicción de asegurar la carga. A veces cuando conversamos de los seguros, decimos, pero a mi carga no le va a pasar nada, pero a mi carga nunca le va a suceder nada. Aparte, el cliente no me lo pidió en SIF, me lo pidió en FOB, yo he cumplido con entregarle la carga. Siempre tenemos que ir un poquito más allá. Entendamos que el costo del seguro, el costo de una póliza de seguro, más que un costo, es una inversión. Muchos dicen, este famoso eslogan, esta famosa frase, de que prefiero tener un seguro y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Gravísimo. El tema de los bancos, para el tema de la carta de crédito, el tema de la homologación de documentos, de cómo hacer mi cobranza documentaria, mi cobranza a la vista. Este también es otro tema muy significativo, porque aunque no lo crean, las estadísticas y los números, nos demuestran que hoy en día, más del 70% de las transacciones comerciales, se hacen con transferencias simples, no con cobranza documentaria, no con carta de crédito. Entonces, eso es un tema gravísimo, es un tema muy peligroso. Nunca voy a olvidar, hace algunos años, un cliente nuestro de la empresa, estaba haciendo una transacción, en este caso era una importación, él compraba estas piedritas de los acuarios, de los acuarios, y las piedritas también son importadas, les comento, todo en el acuario, los adornos, los accesorios, son importados. Y él tenía una relación de cinco años, muy confiado con el tema de las transferencias bancarias, simplemente hacía transferencias a su proveedor, y un día le indicaron, y eso, hacía transferencias a personas naturales, lo cual era muchísimo más grave. Un día hizo una transferencia de 45 mil dólares, una transferencia simple, sin ningún respaldo, en la transferencia ni siquiera indicaba qué documento cancelaba, qué documento le correspondía el adelanto, y le transfirió a una persona que desapareció, cuando llegó los dos contenedores, el proveedor le dice, no te puedo enviar los VELES, porque simplemente no me has pagado, pero yo acá tengo la transferencia, pero es una transferencia a cualquier persona. de esa operatividad un poco informal hoy en día, acostumbrémonos que, si vamos a hacer un pago al exterior, es recomendable que sea una carta de crédito, por ahí me dicen, pero la carta de crédito me cobra mucho, entonces pueden negociar con el cliente, una cobranza documentaria, donde el costo va a ser mucho menor, hay muchas maneras de hacer una transacción segura, segura, no exponerse a estos riesgos que suceden, hasta hoy en día creo que sigue pagando, porque llegaron a un acuerdo con el proveedor, porque los contenedores ya estaban acá, y necesitaban los VELES para poder desaduanar, pero fue una experiencia bastante desagradable para este cliente que aprendió, de mala manera, pero aprendió a asegurar sus operaciones internacionales. A veces la confianza genera este tipo de contingencias. En el negocio del comercio internacional, existen dos palabras a las cuales yo le tengo terror, porque son dos palabras que ha generado millones de millones de dólares en pérdidas, yo supongo, en el comercio internacional, en la logística, y con mucha más fuerza en la distribución física internacional, el yo supongo es dañino, no existe, quítense esas dos palabras juntas de su cabeza y de su vocabulario, el yo supongo no existe en el comercio internacional, el yo supongo o yo supuse es sinónimo de fracaso, de quiebra, de error. Y finalmente también pues van a interactuar con los agentes de aduana, los agentes de carga, la comunidad de, o la comunidad logística, para el embarque de sus mercancías. Tenemos también dentro de la logística del comercio internacional, elementos en los cuales vamos a encontrar lo que nos viene a reunir el día de hoy, que es la DFI, el análisis de la DFI, elementos como el análisis y el conocimiento de nuestro propio producto, ojo, estamos haciendo ya logística internacional, pero todavía no estamos analizando DFI, cómo yo identifico mi carga, qué tipo de carga estoy manejando, cómo la tengo que embalar, cómo la tengo que unitarizar, el valor agregado que yo le voy a dar a mi producto, y no solo a mi producto, sino también a mi envase y hasta mi embalaje, porque mi producto cuando está transitando por todo el mundo, está transmitiendo la imagen, está diciendo yo soy tal empresa, yo tengo estas condiciones, y yo tengo esta utilización, porque hasta el embalaje se puede reutilizar, todo depende de la creatividad con la cual el exportador quiera transmitir, o sacar al mercado su oferta exportable, el peso volumen, oiga, yo tengo pues unos polos que voy a mandar a Nueva Zelanda, y yo no quiero que se maltraten, quiero que vaya muy bien, muy bien cuidado, y por lo tanto voy a ponerlos en una súper caja, y esta súper caja, porque yo soy súper, súper paranoico con el producto, muy bien cuidado, lo cual está muy bien, y lo voy a poner dentro de otra caja mucho más grande, el producto va a llegar muy bien, efectivamente, pero generar tanto cubicaje muerto, tanto espacio volumen vacío, va a generar que ese flete, por el factor de estiva, se dispare, entonces vamos acá con lo que es el factor de estiva, el factor de estiva, es aquel ratio por el cual las empresas de transporte internacional, calculan el cobro del flete internacional, si yo llevo una carga aérea, al depósito temporal aeroportuario, por ejemplo, es Talma, ¿cuántos conocemos Talma, Lima Cargo City, los almacenes que están al costado del aeropuerto? Lo que va a hacer la aerolínea, a través de sus representantes, que son los depósitos temporales, va a ser recibir la carga, y al momento de recibir la carga, va a calcular las dimensiones, en centímetros, cuando es por la vía aérea, el tránsito internacional, las dimensiones se calculan en centímetros, si yo tengo 10 cajas, cuyas dimensiones son 60 centímetros de alto, por 40 centímetros de ancho, por 40 de largo, lo que va a hacer el depósito y la aerolínea, y su representante es calcular, va a multiplicar las tres dimensiones, en centímetros, va a multiplicar por la cantidad de cajas, que son 10 en el ejemplo que hemos dado, y la va a dividir entre el factor de estiva, el factor de estiva aéreo, hoy en día es 6 mil, multiplica las dimensiones en centímetros, lo multiplica por la cantidad de cajas, entre 6 mil, y le arroja un peso, le arroja un número, le arroja un resultado, ese resultado, si mis cajas pesaban 10 kilos cada una, y eran 10, y yo tenía un peso total de 100 kilos, si ese resultado es mayor a 100, arroja 120, 140, la aerolínea me va a decir, oiga Andrés, usted tiene que pagar sobre 140 kilos volumen, por eso sirve el factor de estiva, para identificar la cantidad de espacio, que va a ubicar esa carga, dentro de los contenedores aéreos, y la aerolínea, obviamente, vende espacio, las navieras, los agentes de carga, venden espacio, y tienen que calcular, cuánto espacio, a usted le están vendiendo, no sólo simplemente, por la cantidad de espacio, en metros cuadrados, sino cuánto cubica, las mercancías. Seguimos con los elementos, del comercio internacional, llegamos ya a la parte importante, donde ya una vez, que yo conozco el producto, que yo lo he identificado, que tengo todos los parámetros, para sacar una correcta, y exitosa, y competitiva producción exportable, oferta exportable, ingreso a lo que es su comercialización, y para comercializarlo, es que yo tengo que afinar la DFI, que es lo que estamos analizando hoy día. Ya después, termino con el análisis del mercado, si es un mercado de exportación, el análisis en destino, o si estoy comprando en una importación, en el mercado de origen, y cómo llegó el tránsito internacional. Posterior a ello, recibo toda la información, que me permite mejorar toda mi logística, de comercio internacional, que son el reporte de demora, si es que las han habido, el estatus de la carga, si ha habido un daño, si se ha perdido, cómo hago yo la trazabilidad de mi carga. Y eso es importante que entendamos, desde que ustedes entregan la carga, en sus almacenes, sin importar el incoter que utilicen, porque ustedes no están con la carga, al costado abrazándolas, hasta que se entrega a la aerolínea, o a la naviera, no, ustedes entregan la responsabilidad, la potestad de la carga, en sus oficinas, o en algunos casos, si contratan el transporte terrestre, directamente, en el depósito temporal, porque hasta la zona primaria, es donde el exportador puede llegar, según ley, según normativa vigente, después lo representa, su agente de carga, su agente de aduana, según sea el caso. Entonces, nos tenemos que poner a analizar, qué documentos me permiten a mí, hacer la trazabilidad, de mi embarque, de mi exportación, de mi operación, de comercio internacional. Vamos a conversar de esos documentos, más adelante, porque sí existe manera, de hacer la trazabilidad, y de evitar sorpresas. Finalmente, entendamos por distribución física internacional, como una gran cadena de eslabones, que nos va a permitir, ahorrar contingencias, prever contingencias, es un conjunto de operaciones, que permiten conducir nuestras mercancías, desde nuestras empresas, bien ensambladas, manufacturadas, embaladas, hasta el local de nuestros clientes, en el país de destino, pues requiriendo una utilización, y ejecución secuencial, de nuestros proveedores, de nuestro agente de carga, de nuestro agente de aduana, de nuestro transportista, y de todos los intermediarios, de la cadena logística, de la DFI. En un determinado periodo, cuántas veces también ha sucedido, que por escoger mal a los actores, a los intermediarios de este proceso, hemos perdido los embarques, pero no fue mi culpa, yo cumplí con entregar la carga, el cliente no le interesa eso, el cliente dice, nosotros teníamos un contrato, usted tenía que velar por el cumplimiento, de su parte logística en origen, muchas veces se pierden buenos contratos, buenos clientes, por estos pequeños errores, que están ajenos a nosotros, es verdad, pero depende de nosotros validarlos, fiscalizarlos, cada eslabón, que cada parte del proceso, dentro del eslabón se cumpla, para evitar contingencias, conocer los plazos, y conocer la normatividad, muy bien, inclusivo, muchas veces mejor que nuestros propios proveedores de servicio, para el cumplimiento de la orden justo a tiempo, esa filosofía, sobre qué supuestos base, va a funcionar la DFI, primero que tenemos que identificar, qué tipo de mercancía estoy manejando, mencionaba el tema de los productos hidrobiológicos, si yo no conozco cómo se procesan los productos hidrobiológicos, entonces estoy en grave riesgo, de cometer una serie de errores, primero, que desde que el recojo de la carga, al ser un producto refrigerado, necesita una atmósfera controlada, necesita tener una cadena de frío, que esté validada, tanto por el operador portuario, como el exportador, y por el agente de aduana, o hasta el agente de carga, ejemplo, yo quiero exportar, pulpa de jugo de camu camu, a Japón que se vende tanto, pero esta pulpa tiene que ir recongelada, a más de menos 20 grados, mi operador logístico debe suponer, que es una palabra que yo odio mucho, debe suponer que me tiene que enviar un camión, con un genset, con un underline, que son esos motores para generar frío, en los contenedores refrigerados, mi agente de carga debe suponer, que el contenedor RIFER, tiene que estar ocho horas antes, debidamente pre-enfriado, como si fuera una refrigeradora nueva, que ustedes han comprado, cuando llegan a casa, lo enchufan, y no meten ningún producto, obviamente, hasta que tome una temperatura determinada de frío, pasa lo mismo, con los contenedores refrigerados, pero esta suposición, me puede llevar a una serie de errores, entonces yo tengo que prever, que según el tipo y naturaleza de mi mercancía, todos los operadores actúen de acuerdo, a las circunstancias que exige mi mercancía, dos, conocer los requerimientos del cliente, y la modalidad usual, de distribución de mercancía, acá yo lo explico mucho con un ejemplo, desde los últimos cuatro años, ha habido mucha devolución, devolución de contenedores de perico congelado, muchos conocemos que es la FDA, que es el organismo regulador sanitario en Estados Unidos, ha escrito al Ministerio de Salud de los Estados Unidos, con Estados Unidos nosotros no necesitamos generar certificados sanitarios de exportación, como si lo hacemos con otros países, entonces, los exportadores a sabiendas que FDA está validando el tema documentario, está haciendo análisis de los productos, yo como exportador, lo que haría sería generar, así no me lo soliciten, una serie de análisis de documentos, de laboratorios, con sede inclusive en Estados Unidos, y con sede acá que los hay, de mi producto, para que cuando llegue allá, y si FDA hace el análisis, y le dice, estas cajas están oliendo mal, están supuestamente podridas, descompuestas, tener un certificado que combata, ese pronunciamiento oficial, del FDA, pero no lo están haciendo, entonces, estamos dejando, este segundo punto que dice, conocer los requerimientos del cliente, oye, pero mi cliente no me pide el certificado sanitario, sí, pero yo voy un poco más allá, mi cliente me requiere que el producto llegue, y llegue bien en el plazo, ¿qué significa que un contenedor, de 200 mil dólares de pescado, regrese a Perú? Primero, costos, extra costos, un flete más, costos aduaneros acá, costos portuarios, sobre estadía del contenedor, almacenaje, pago de electricidad, depósito temporal, sin contar con esas dos semanas, que en promedio se pierde, porque hay que hacer todo un proceso, para demostrarle a la aduana, que lo que está regresando, es lo que se ha ido, porque aduana puede entender, oiga, yo como sé que lo que está regresando, es lo que se ha ido, de repente me ha habido un cambio allá, de mercancía, y quiere ingresar sin pagar impuestos, entonces, se hace todo un proceso, y es muy tedioso, Sanipés también tiene que entrar a tallar, tiene que venir, tiene que inspeccionar la mercancía, para avaliar que efectivamente, sea la misma carga, es todo un proceso complicado, a una empresa pequeña la puede quebrar, tranquilamente la puede quebrar, y viene sucediendo año tras año, pero los exportadores, todavía no están tomando acción clara y real, sobre cómo combatir este problema, porque el formato con el cual son rechazados, estos contenedores son idénticos, de tal manera, que ya pensamos acá en la comunidad exportadora, que simplemente los están haciendo de manera aleatoria, entonces, pero tenemos que tomar acción. Internalizar, hacer propios los conocimientos, de los términos de comercio internacional, no manejar muy bien los 5 teres, a veces, el cliente nos puede solicitar, por favor, véndame en FOG, véndame en CFR, y nosotros, por un incorrecto, tal vez muy ligero manejo, de los términos comerciales, podemos ofrecer, un precio, un precio de 20 internacional, por debajo de, nuestras expectativas, de rendimiento, de utilidad. Otro punto vital, una columna vertebral, yo creo que para todo, no sólo para lo de hoy, conocer la legislación nacional e internacional en materia, en general, por ejemplo, los exportadores, ¿cuántos dominan el régimen, el texto legal del proceso de exportación definitiva? Hay que leerlo, hay que analizarlo, hay que preguntar las dudas a sus agentes, porque están inmersos en el negocio. Otro caso de un, de un, este, cliente, que conocí el otro día, y me decía, me ha llegado una notificación del 2014, oiga, estamos en 2016, ¿qué dice la notificación? Pues la aduana me está poniendo una multa de una UIT, porque no ha regularizado una exportación, pero ¿cómo que no ha regularizado? No, dice que no ha regularizado, porque, este, mi exportación sigue como pendiente, y como yo no solicito drawback, entonces, no estoy detrás de que si me entregan la duda final, para poder solicitar mi, mi devolución, mis beneficios, este, de la exportación, y, 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 y el que no ha regularizado es mi agente de aduana, no yo, yo le entregué la documentación, para que regularice la exportación, y el agente de aduana resulta que había quebrado, había desaparecido del mercado, pero el exportador, al no conocer su legislación, desconocía, que hay un inciso muy claro, dentro de la norma de exportación, que indica, que el responsable, de finalizar el proceso de exportación, valga decir, de la regularización de la exportación, es el propio exportador, y por lo tanto, es pasible de acceder a todas las multas, que la ley prevea, que la ley contemple, entonces yo los convoco hoy en día, la ley de exportación es muy corta, no hay realmente, y acaba de cambiar, acaba de ser modificada, no es compleja, es muy sencilla, los convoco y los invito a leerla, y a consultar, inclusive acá mismo, en PROM Perú, en próximas charlas, cuando vengan, traer para absorber las dudas, porque es importante que la manejen a la perfección, ese conocimiento, de la plataforma legal, sobre las cuales ustedes, van a hacer sus actividades, de comercio exterior, les va a permitir también, contrarrestar muchas veces, mentiras de los propios operadores, que les dicen, oiga la nave se ha retrasado, oiga pasó esto, oiga pasó lo otro, y finalmente, lo que hacen es complicar, el proceso logístico, y arriesgar, las posibles ventas futuras, que ustedes tengan, ustedes tienen que ser fiscalizadores, de su proceso, de su DFI, cuando la mercancía, ya no se encuentra, bajo su potestad, identificar el modo, de transporte internacional, obviamente, que le vaya a convenir, yo siempre, menciono, que el punto de quiebre, y esto no es una norma, sino simplemente, la experiencia de años, me lleva a determinar, que el, o a recomendar, que el punto de quiebre, entre analizar, si una operación, puede ser aérea, o puede ser marítima, yo estimo, que está alrededor, alrededor de los 300 kilos, ojo, no es una norma, no, el profesor me dijo, que va a ser 300 kilos, yo te ofrezco 300 kilos marítimo, no, depende del tipo de la carga, depende del destino, una cosa es venderle a Chile, y otra cosa es venderle a China, son análisis distintos, pero, si por ahí me preguntan, cuando me conviene aéreo, yo creo que hasta los 300 kilos, está bien el aéreo, y a partir de los 300, a más el marítimo, porque el tránsito marítimo, o la logística marítima en Callao, tiene costos, que no tiene la modalidad aérea, uno de los costos más significativos, es el tema de los gastos portuarios, usted así ingrese un kilo, por la vía marítima, una media, un promedio por Callao, de una carga consolidada, está entre los 350 a 450 dólares, así sea un kilo, o sea 500 kilos, o sea una tonelada, claro que si empezamos a hablar de más carga, el almacén y los operadores, empiezan a facturar en función, al cubicaje de su carga, y en el marítimo no es como el aéreo, las dimensiones se calculan en metros, y no existe el famoso factor de estiva, simplemente las tres dimensiones, en metros, por la cantidad de bultos, y ahí está su cubicaje marítimo, pero en el aéreo no existe, pues este gasto portuario de 350, 450 dólares, entonces cuando uno hace el análisis del número final, oye el flete es más caro pues en el aéreo, y mucho más caro que el marítimo, sí pues pero el marítimo en 100 kilos, te sale 200, 300 dólares, o 350 dólares, y en el marítimo el mismo peso, te va a salir 60 dólares, más los gastos portuarios, los gastos de almacén, los gastos de vistos buenos, entonces hay ahí un análisis importante que hacer. Finalmente desarrollar la distribución física internacional, bajo un enfoque netamente logístico, no un enfoque personal, ojo, yo voy a hacer la DFI en función, al proceso de mi propia empresa, no, la DFI nace desde que despachan la mercancía, hasta que llega, todo el escenario general, es el escenario de la logística de comercio internacional, dentro de lo cual, existe un escenario muy puntual, con metas muy marcadas, con pautas muy marcadas, que es la DFI, todo proceso tiene que ser analizado, todo tiene que ser medido, lo que no se mide, no se puede administrar, y tengo obviamente que administrar mi DFI, a través de que lo mido de los costos, ya sean directos o indirectos, del tiempo que me tomo, cómo puedo mejorar mi tiempo, que es una de las principales metas de la DFI, y la calidad del servicio, de mis proveedores. Tengo que tomar muchas, muchas decisiones, sobre la cadena de la DFI, decisiones a cada momento, y decisiones que nacen y parten, desde que yo suscribí, el contrato de compraventa internacional, qué tipo de contrato, he celebrado con mi cliente, con mi contraparte, con mi proveedor, el contrato también sobre el transporte de carga, yo sé que muy pocos, o de repente nadie se ha dado el trabajo, de leer las letras chiquitas, al dorso de una guía aérea, de un documento de transporte marítimo, de un BL, háganlo, porque también ha sucedido muchas veces, que una carga se ha perdido, en un tránsito, imagínense, ustedes están sacando una carga muy pequeña, el tema de joyas, por ejemplo, no estoy mandando joyería de plata, que la plata peruana, es muy bien vista en el mundo, y pues estamos probando, tengo un cliente, que he encontrado, después de un análisis de mercado, después de una búsqueda sectorial, que he hecho, y pues le estoy mandando, una pequeña carga, pero wow, pesa un kilo, con todo y embalaje, y exagero, pero pues vale unos 10 mil, 15 mil dólares para empezar, el bulto es tan pequeño, muchos hemos viajado a otros países, ha visto los aviones súper grandes, los Boeing 767, imagínense entre toda la carga, el pequeño bultito, y el bultito se pierde, pasan dos, tres días, nunca llega a destino, vienen los reclamos, y usted reclama con la aerolínea, oiga, devuélvame lo que se perdió, entonces la aerolínea, va a coger la guía de transporte, la va a voltear, y le va a decir usted, al aceptar transportar conmigo, aceptó este contrato, de transporte internacional, y acá dice, que yo debo reconocer, hasta 20 dólares por kilo, ¿cuánto pesaba? un kilo, tome 20 dólares, entonces, lo que se recomienda, es lo siguiente, los contratos también, la toma de decisión, para los contratos de seguro, de la carga, manden la carga asegurada, indiquen en el documento, de transporte de la aerolínea, que la carga está asegurada, y que tiene un valor, de 15 mil, de 10 mil dólares, la aerolínea, le va a cobrar, si un FII, oiga, usted me tiene que pagar, también un pequeño porcentaje, porque yo estoy, reconociendo, que si su carga, le sucede algo, le voy a reembolsar, pero es importante hacerlo, y finalmente, los pagos, que ya lo conversamos, los contratos, con los agentes bancarios, conocer muy bien, también el tema, de los 5 terres, que lo mencionamos, también hace un par de, diapositivas, la próxima semana, el próximo miércoles, también estaré acá, de 9 a 11, conversando sobre el tema, de los 5 terres, sobre cómo han evolucionado, y cómo se convierten, en herramientas, importantes, básicas, necesarias, y vitales, para una buena, negociación internacional, los factores, los factores de estiva, que ya lo comentamos, y los, o la toma de decisión, sobre la evaluación, de los servicios, que nosotros, tomamos, de nuestros diversos, proveedores, logísticos, en esta cadena internacional, ¿cuáles son los beneficios, de la óptima gestión, de la DFI? Obviamente, pues, hace que personalicemos, una metodología, de una gestión propia, nos educa, nos capacita, entrena al responsable, de comercio exterior, en la estructuración, de la óptima cadena, obviamente, nos permite, visualizar costos, cómo desarrollamos, un correcto presupuesto, de gastos, cómo comparamos presupuestos, por qué la rentabilidad, está bajando, entonces, en el análisis de costo, evidenciamos, que existe, un sobre costo, en diversas cadenas, me está cobrando, más el transporte, me está cobrando, más el almacén, ha habido sobre costos, de embalaje, cada vez que la carga, llega al aeropuerto, hacen que la revisen, y el embalaje, dentro de un terminal, aeroportuario, es muchísimo más caro, de 4 a 1, en relación al embalaje, que nosotros le podemos hacer, entonces, son detalles, y factores, que tenemos que analizar, para corregir, para mantener, la estructura de costos, bajo el estimado, que hemos hecho, en función, a la rentabilidad, que esperamos, con la elección, del precio de venta, en función al incoter, y en función al contrato, que hemos celebrado, con obviamente, lo que yo espero ganar, y pues capacita, educa, lo que mencionábamos, al responsable, de toda la logística, de la empresa, en el campo puntual, de la selección, de proveedores, que me van a abastecer, ya hemos analizado, puntualmente, lo que era la logística, de comercio internacional, y dentro de ella, hemos encontrado, la importancia relevante, y vital, de la distribución física, entonces, ya podemos pasar, en función a estos conceptos, a lo que es, el análisis propio, de una logística, integral, de una exportación, donde vemos, una serie de operadores, una serie de actores, en los cuales, nosotros somos parte, obviamente, y parte fundamental, como exportador, tenemos, el naviero, que es el que emite el booking, que es el dueño, del contenedor, o se sabe que los contenedores, tienen que estar girando, constantemente, el contenedor, no puede estar acá, más de seis meses, qué importante, también es conseguir, un proveedor, fiable de servicios, hace poco, en octubre, 2015, un contenedor, de la línea, CMACGM, se volcó, en el kilómetro, 18.5, de la Panamericana Sur, en la puerta, misma del frigorífico, donde iba a descargar, las papitas, pre fritas, congeladas, que todos los días, ingresan al país, a papitas, que con tanto, con tanta felicidad, consumen en McDonald's, en Kentucky, todas son belgas, todas vienen de allá, y cuando estaba girando, el contenedor, el contenedor, que era de última generación, vale decir, de quinta generación, se volcó, el proveedor del servicio, tuvo que pagar, 10 mil dólares, y debo decir, que le salió muy barato, inclusive, porque esos contenedores, son muchísimo más caros, el proveedor del servicio, no tenía un seguro, que respaldase, su proceso logístico, de entrega, entonces, volvemos al tema, de los puntos críticos, en mi proceso logístico, para todos, para exportadores, para agentes de aduana, para transportistas, para terminales, todos tenemos que analizar, nuestro mapa logístico, de riesgos, encontramos también, el depósito temporal, el transportista terrestre, la aduana, propiamente dicha, el agente de aduana, el puerto, que es el agente portuario, le decimos ahora, agente portuario, porque desde la privatización, pues ahora tenemos, DP World, y tenemos APM, cada uno también, a través del sistema, de despacho anticipado, o bueno, que ahora se puede, nacionalizar los productos, antes de que lleguen, los contenedores, acá a Callao, también el puerto, deja de ser un simple, puerto receptor, y se convierte, en un agente activo, y por eso se le denomina, agente portuario, y según la naturaleza, de la mercancía, pues Senasa, Inrena, y cualquier tipo de entidad, por ejemplo, en el embarque de madera, en el embarque de madera, mucho entra a tallar Senasa, la inspección que tiene que hacer, Inrena también, la inspección que tiene que hacer, que hace poco le han cambiado el nombre, la inspección sobre si la madera, ha sido extraída, de lugares autorizados, y si todos los actores, con Senasa se afuera un día, al día siguiente con Inrena, hay que ser muy afinado para hacer que los dos inspectores lleguen el mismo día, si ustedes están con el embarque contra el tiempo, entonces toda esa parte logística, tiene que ser manejada con expertise, para no tener problemas. El riesgo está en cada momento, en cada fase, en cada proceso del negocio, desde que recogen la mercancía, desde la estiva a la carga, el contenedor tiene en promedio 12 metros de largo, 2.36 de ancho, 2.41 de alto, entonces si yo tengo un embarque de pantalones, para la Guaira, para Venezuela, ¿en qué función tengo yo que optimizar la estiva de mi mercancía? Rehago la pregunta, si yo tengo que estivar la carga, lo ideal es que mis cajas tengan dimensiones que vayan de acorde, que en el momento de la unitarización dentro del contenedor, no me sobre ni me falte espacio, optimizar la estiva de la mercancía, optimizar los factores de estiva dentro del contenedor, me ha pasado inclusive que al momento de la estiva de la carga, el contenedor en esta parte calzó perfectamente cada caja, así como está acá en esta foto, y en la aduana al momento del reaforo, porque salió canal rojo, cuando queríamos guardar la carga, ya no ingresaba la carga, ¿qué pasó? la carga no puede haber crecido, no puede haber cambiado de tamaño, se estaba estivando de manera incorrecta, entonces también acá viene otra pregunta, ¿cuántos exportadores le entregan a sus agentes un mapa de estiva? Oiga, ¿pero qué es un mapa de estiva? Es el mapa en el cual le estoy dando la ruta, cómo usted tiene que ingresar mis cajas dentro de mi contenedor, pero ¿para qué? Si igual entran, es que no sólo se trata de espacio, se trata de la correcta preservación de la carga, hasta destino final, yo conozco mi producto como exportador, yo tengo que dar las instrucciones para que mi producto llegue en estado idóneo. El precinto, el precinto con el cual se sellan los contenedores, tiene que ser el mismo precinto con el cual se llega al terminal portuario, ¿qué pasa si cambiaron los precintos? ¿qué pasa si cambiaron los números? Ha habido una extracción de la mercancía, es muy recomendable siempre contratar una custodia, oiga, ¿pero por qué una custodia si ya mi carga está asegurada? Es más costo, es cuestión de análisis, yo lo veo como una inversión. Una custodia en Lima está alrededor de los 30 o 40 dólares, el seguro sí les va a responder si sucede algún siniestro, pero van a pasar tres meses en cuáles les reembolsen el monto, entonces una custodia muchas veces es disuasiva, si se dan cuenta estamos trabajando mucho en el tema de la seguridad, la seguridad que es un tema que ataña a todo el país, no es esquiva al tema del proceso logístico en Callao, en los embarques, en el mapa de riesgos. Hacer una ruta adecuada para el traslado de la mercancía, oiga, no, porque por tal avenida hay mucho tráfico y demoró mucho, por lo tanto vamos a hacer otras rutas mucho más riesgosas, mucho más peligrosas. Todos los días escuchamos en Callao de que un contenedor es asaltado, de que un furgón es atacado, hace algunos meses era mediodía, era Fossett con Argentina, ya estaban llegando casi a licor y asaltaron un camión de neumáticos, un contenedor de neumáticos, entonces mediodía, un día de semana, en cualquier momento suele suceder, ya no sólo en horas de madrugada. Entonces ustedes van a poder acompañar la carga hasta el ingreso al terminal marítimo, porque una vez que ingresa a la zona primaria ya es potestad del agente de aduana, de su despachador, que haga los procesos de refrendo de los documentos, estos términos los vamos a comentar en un momento, no preocupen, vamos a comentarlo, estamos bien con el tiempo. Y tenemos a partir de ese momento a que hacer la trazabilidad de nuestra carga, solicitar la documentación de la recepción de la carga a la gente de aduana. Oiga, no, pero ¿por qué me pide eso? Porque yo quiero estar seguro con un documento que yo le entregué la mercancía. El agente de aduana no le va a firmar a usted un recibo, pero el almacén sí genera una constancia de recepción, inclusive porque es importante este documento, así ustedes no acompañan la carga. Ustedes despacharon un contenedor con cuatro toneladas, con diez toneladas de mercancía. Eso es lo que marcaba la guía de remisión de ustedes como exportadores. Cuatro horas después, el agente de aduana les envía la constancia de recepción de la mercancía, pero dice, un contenedor con ocho toneladas. ¿Dónde están las otras dos toneladas? Entonces, tampoco tenemos esa cultura hoy en día firme de solicitar la constancia de recepción del ingreso de nuestras mercancías a los depósitos temporales, porque cuando lo hagamos vamos a empezar a detectar una serie de contingencias de pesos. La diferencia de balanza, que su balanza es diferente a la mía, porque la calibra empresas distintas, y muy distinta a la balanza del terminal, porque la calibra de empresas distintas, por ley aceptada es 5%. Quiere decir que si estamos en el margen del 5% de diferencia entre su balanza y mi balanza, son porcentajes aceptables, pero si estamos hablando de un 25% de diferencia, ¿qué ha sucedido? Un hurto, un robo, algo ha sucedido. Y eso hubiera sido para el caso 5, que vamos a tocar más tarde, que lo voy a adelantar ahorita, una empresa de textiles despachó una mercancía, la mercancía iba a Colombia, la empresa nunca solicitó la constancia de recepción, cuando la mercancía llega a Colombia, el cliente llama, ofuscado, molesto, preocupado, y le dice, me ha llegado 20% menos carga de lo que me tenía que llegar en pantalones, pero es imposible, nosotros tenemos la factura, nosotros tenemos, hemos pedido el drawback, hemos hecho todo, hemos inclusive regularizado la exportación con la mercancía completa, y cuando empezamos a analizar la documentación, se le recomienda al cliente, ¿dónde está su constancia de recepción de la carga? No la tiene. Tranquilo, eso se puede ver también por el mismo sistema de la aduana, porque toda la información es pública y transparente en el internet, solo que hay que saber acceder a ella. Y detectamos que la carga había ingresado con varias toneladas menos al almacén en Callao, desde que salió y detectamos también que la carga había salido 10 de la mañana de su almacén y que había ingresado casi las 3 de la tarde cuando el almacén estaba por la avenida de Venezuela. Y al Callao, exagerando, con tráfico puede ser una hora, mientras que hagas el papeleo y la cola y ingreso una hora más. Al mediodía tenía que ingresar esa carga y ingresó a las 3. Los precintos estaban, los precintos eran los mismos. Entonces, pues las personas que hicieron este ilícito se han dado el trabajo de mantener los precintos, de hacer un trabajo muy bien proseguimentado para extraer la carga sin violar los precintos, pero la carga llegó menos. Si, sólo si se hubiera solicitado el documento de recepción de la carga, en ese momento el responsable de logística de la empresa lo hubiera detectado un momento que no se embarque, hagamos un reaforo dentro del terminal, qué pasó, por qué falta carga y ahí hubieran detectado quién había sido el que había hurtado la empresa de transportes que se había subcontratado para ese traslado. Entonces, son detalles que a veces parecen es más trabajo, es más burocracia, pero son necesarios para identificar dónde está el mapa de riesgo de nuestra operación. este es el mapa logístico de la exportación que dentro de un momento vamos a desmenuzar. Estos son todos los actores. Tenemos por un lado a la gente de aduana, a la gente de carga, a ustedes como exportadores, como comunidad exportadora, a la empresa de transporte local que juega un papel muy importante, al depósito temporal, a la misma aduana y al puerto por el cual se embarcan las mercancías. Entre ellos se realiza toda la operación logística de la DFI para que su mercancía salga exitosamente y llegue sin contingencias al puerto de destino. Pero, ¿cómo interactúan? Es lo que vamos a ver en este momento. Todo nace con el exportador, con el exportador, con el agente de carga. El exportador, ustedes, lo que hacen una vez que ya tienen la oferta exportable, la producción exportable, lista para su embarque, que ya están con los plazos dentro de lo que indica el contrato de compra 20 internacional, ustedes buscan un agente de carga, un agente de carga o también a la aerolínea, en el caso de que puedan ser embarques pequeños, lo pueden hacer directamente con la aerolínea. Recuerden también que según ley, ustedes no necesitan de un agente de aduana a no ser que vayan a exportar más de 5 mil dólares. Entonces, hasta 5 mil dólares yo puedo hacer mi propio despacho aduanal. Pero vamos por partes. El exportador busca al agente de carga. El exportador, ustedes, le piden al agente de carga lo que hemos conversado hace un momento, la reserva de espacio, el booking. Ustedes, le indican al agente de carga que su mercancía tiene que ir en un determinado plazo, consultan a qué almacén, a qué depósito temporal lo van a direccionar, quiénes son los intermediarios de esa operatividad con este agente de carga, cuál es la vigencia de esa reserva de espacio. cuando ustedes hacen una reserva de espacio en Lampara viajar, creo que tienen 24 horas para ir y para pagar el boleto o el boleto una vez pagado tienen una determinada cantidad de tiempo para tomar el vuelo, es exactamente igual. Y las penalidades en caso se cancele el embarque, los famosos falsos fletes. El agente de carga les dice, oiga, está bien, perfecto, yo quiero saber para emitir una reserva de espacio datos de la carga, datos de la operación, porque si no, no sé cómo la voy a cubicar, en dónde la voy a colocar, imagínense que es una carga radioactiva o una mercancía que no puede ir o una mercancía muy inflamable, no la voy a poner al costado de madera, tengo que saber qué tipo de carga voy a manipular para saber cómo se le va a procesar, el peso, el destino, la cantidad de bultos, el tipo de producto, las dimensiones, la fecha tentativa de embarque, cuando usted quiere proceder con la exportación y el tipo de flete, oiga, no, ¿sabe qué? Yo he celebrado mi contrato en FOB, el flete va a colet, sí, está bien, pero para qué país va, esto va para Servi-Montenegro, uy, disculpe, para esos países o para ciertos países no enviamos carga colet, entonces es importante, ¿por qué? Porque tienen problemas con el tema de los pagos, con la divisa, entonces hay aerolíneas que tienen políticas muy marcadas para pagos colet, pagaderos en destino con ciertos países, entonces es importante tener toda esa información, porque qué pasa que si yo no le doy esta información a la gente de carga, el agente de carga de repente también muy ligero él por vender más o por conseguir una venta más me da el espacio, yo ingreso la carga, hago la aduana, todo, y al final yo le digo, oiga, agente de carga, me olvidé por si acaso era colet, oiga, pero colet no se puede, tiene que anular toda la exportación, retirar la carga, buscar otro agente de carga, quién va a asumir todo el sobrecosto, son detalles que vamos viendo dentro de la cadena logística, pero que pueden marcar el éxito o el fracaso de una venta, usted tenía hasta este domingo para proceder con el embarque de la mercancía, si no por carta de crédito se le cancelaba la operación, se equivocó, no le dijo que era flete colet, el agente de carga tampoco se lo preguntó muy ligero, él finalmente retiró la carga, ya no llegó al embarque del domingo y recibe el domingo 12 de la noche un correo del cliente donde le dice gracias, debut y despedida y nos quedamos sin vender y no es la idea. Después de conseguir al agente de carga, conseguimos, contratamos, contactamos al agente de aduana, el exportador solicita el servicio de la representación ante la aduana, hasta antes del 28 de mayo del 2015 este servicio de representación era tácito. Vamos a avanzar un poquito para explicarles esto. 28 de mayo del 2015 se publica una norma en la cual el agente de aduana desde esa fecha necesita que el exportador autorice vía carta notarial la representación de este exportador ante la aduana. Una carta que diga señores, aduana, yo, exportador SAC, voy o entrego mandato de representación a mi agente de aduana tal por este determinado plazo de tiempo, un mes, dos meses, un año máximo, no puede pasar de un año. Dirigido a una intendencia de aduana específica, si yo embarco por la aduana aérea y yo embarco por la aduana marítima tienen que ser dos cartas, una carta dirigida a la aduana aérea, una carta dirigida a la aduana marítima. El agente de aduana va a recibir la carta y lo que va a hacer es ingresarla a la aduana por mesa de partes para que quede datado que ustedes le han dado la representación. Hay muchos exportadores que todavía son reacios pero dicen, no, qué miedo, esto nunca ha sucedido, es verdad, nunca ha sucedido y es que hasta antes de esta norma esto no estaba regulado. Entonces, sucedían muchos casos que el agente de aduana muy ligero también tomaba representación, muchas veces ni siquiera habían firmado contrato con el exportador, pero ya tomaba representación de alguna manera para obligarlo a trabajar con él y numeraba una aduana, numeraba una mercancía por una carga que ni siquiera había ingresado al depósito temporal. Entonces, ante los diversos reclamos y también para formalizar esta figura, este escenario de representación de mandato, se publicó el 28 de mayo esta ley. En el caso de la importación es totalmente distinto, en el caso de la importación usted para autorizar a su agente de aduana que lo represente, usted tiene que endosar el documento de transporte con un sello de procuración, entonces ahí sí se está demostrando el acto de la transferencia de representación de mandato para que hagan las labores aduaneras en mi representación, pero la exportación no, ¿por qué? Porque en el documento de transporte aparece al final del todo del proceso y lo vamos a ver en un momento, cuando ya se fue el barco, cuando ya la carga está en camino de destino, aparece el documento de transporte, entonces, si ese documento de transporte es el documento título valor con el cual me dan la representación como agente de aduana, como hago en una exportación y ese vacío legal lo tuvimos durante muchos años, hasta el 28 de mayo que fue reglamentado. Listo, entonces, el agente de aduana le pide al exportador, oiga, yo lo represento, perfecto, pero usted me tiene que entregar el booking, que es la reserva de espacio que el agente de carga en la diapositiva anterior ya se la dio, la factura comercial, usted debe manifestar y expresar su voluntad de acogerse al drawback en su factura comercial, si no la puede perder, decimos, si no la puede perder porque también hay mucha jurisprudencia del tribunal fiscal en los cuales le han devuelto el drawback a ciertos exportadores, pero en casos muy particulares, en casos muy, muy particulares. Fecha de ingreso al depósito temporal, todo eso lo indica el booking, el transportista que usted exportador está contratando, la carta mandato de la cual estábamos hablando y la guía de remisión con la cual usted va a enviar la carga desde su empresa, desde su almacén, desde su fábrica hasta el depósito temporal encallado. Entonces, yo exportador ya tengo contratado a mi agente de carga, ya tengo contratado a mi agente de aduana, lo siguiente es contratar a quien me va a transportar la mercancía, el transporte terrestre. Yo le solicito el servicio de traslado de carga hasta un depósito temporal. ¿Qué tiene que emitir el transportista? Su guía de remisión de transportista, su SCTR, tiene que tener sus elementos de seguridad, de protección personal y seguridad y la documentación en regla. Acá también, cada caso es alimentado por experiencias de estos años que me ha tocado participar. Hoy en día, se recomienda mucho utilizar operadores logísticos que tengan tanto el agenciamiento de aduana como el agenciamiento de carga y el transporte terrestre para evitar ciertos puntos críticos que sucedían. Hace unos años, recuerdo que estábamos embarcando pantalones molotón para Estados Unidos y el exportador que trabajaba muchos años con una empresa de transportes, siempre mandaba sus contenedores con esta empresa de transportes. Sucedió el caso que en uno de esos transportes hubo una intervención en la avenida Tomás Valle llegando llegando a Callao una intervención policial, una revisión de rutina y detectan que el transportista tenía un brevete falso. Al haber esta indicación de este ilícito, obviamente, se llevaron al transportista con el camión, obviamente, a la comisaría. Después de un par de horas y de hacer su trámite regular, lo solucionaron. Eso no importa. Lo que importa es que cuando retomaron la marcha, ya había pasado el plazo para embarcar esa mercancía y esa mercancía tenía carta de crédito, tenía una penalidad del 10% si no salía en el barco en el cual estaba programado. Estamos hablando de 150 mil dólares, una penalidad de 15 mil dólares por un brevete falso. El exportador estaba histérico como tiene que ser porque nunca pensó que le podía suceder. Entonces, esto nos enseña cuántas veces yo antes de despachar la carga y de apretarle la mano muy fuerte al chofer, me pongo a pensar sin que se ofenda el chofer también, enséñenme sus documentos, el brevete está bien. Nosotros no somos detectives para saber si un brevete está o no está, pero por lo menos ese brevete que yo lo vi, ese brevete era burdo, era categoría 2 y la había puesto con la pichera una rayita 3. Es una cosa muy escandalosa. Si tiene el SCTR que es para que ingrese al depósito temporal, muchas veces las empresas de transporte no tienen esos elementos de seguridad para entrar, para que un transporte ingrese a un depósito temporal necesita tener elementos de seguridad, necesita tener su seguro complementario de riesgo de trabajo, necesita tener toda la documentación en regla. Entonces es importante que nosotros si somos sus clientes y estamos comprando el servicio, entonces tenemos que validar que el servicio se dé de acuerdo a las características que nosotros necesitamos y tenemos que hacerlo, estamos obligados a hacerlo. nosotros como empresa y la persona que hemos capacitado, que hemos educado y que hemos asignado e instruido para que haga esta labor de supervisión logística. El transporte simplemente les va a pedir a ustedes para ingresar al depósito temporal, el booking, miren qué importante es el booking en un caso marítimo, tres copias de la guía de remisión del exportador y saber los plazos de llegada. Estos plazos normalmente se dan cuando son transportes interprovinciales, sobre todo por ejemplo se me viene muy a la mente el caso de la madera que sale de Pucalpa, de la carretera Jorge Basadre, llegar acá son por lo menos de dos días, entonces él maneja y él pregunta oiga, ¿cuándo se cierra la nave? ¿cuándo se cierra la nave es hasta cuándo puedo llegar para ingresar la carga? Tranquilo, tiene la semana, entonces va avanzando, puede mandar con un solo chofer y va haciendo el pernocte o si es muy urgente mandando choferes tiene que proyectarse a una correcta labor logística. El transporte una vez ya con la mercancía se contacta con el agente de aduana simplemente para que se encuentren en la puerta del depósito temporal y puedan hacer el ingreso de la carga. El agente de aduana sí valida por ley, por obligación, por costumbre y porque tiene que hacerlo que el transporte pues tenga toda la documentación en regla, si no, no va a poder ingresar al depósito temporal. Finalmente el agente de aduana promueve el ingreso de la carga y le solicita al depósito temporal la emisión de ese documento del cual hemos conversado hace un momento. El ticket de balanza, la recepción, la constancia de que la mercancía ingresó al depósito temporal, es vital que ustedes cuenten con este documento. Le sellan la guía de remisión como una confirmación de recepción, como un refrendo, como una formalidad y el depósito temporal le pide al agente de aduana ya en la parte final de este proceso que le entregue la declaración aduanera de mercancías para que el depósito temporal pueda en coordinación con SUNAT, en coordinación con la aduana, teleconectándose, pueda solicitar que aduana asigne un canal de control. En la exportación en Perú tenemos solo dos canales de control, el canal naranja y el canal rojo. El canal naranja es un canal en el cual no hay revisión documentaria, es como si fuera un verde en el régimen de importación, no hay revisión, simplemente se entregan los documentos al depósito temporal y se acaba el proceso. Pero si la aduana le indica al depósito temporal que ese contenedor, esa carga, tiene que pasar a un canal rojo, tiene que haber una inspección física porque se ha aperturado un indicador de riesgo. ¿Qué es un indicador de riesgo? El comercio internacional tiene, y con esto vamos a acabar con ese mito de que el agente de aduana va al almacén y es como ir al casino, vamos a ver qué canal me sale, ¿no? Una ruleta, no, no es suerte. El indicador de riesgo del canal naranja o el canal rojo se genera de un universo de probabilidades. Usted está mandando, tiene un cargamento de zapatillas para China, oiga, cosa tan rara, si China vende calzado y lo vende a un precio bajísimo, entonces sale del universo de lo común, de lo normal. Oiga, normalmente todos venden zapatos a 8 dólares el par y usted lo está vendiendo a 25 dólares el par, que tiene esos calzados, entonces sale del universo de lo normal y cuando está lindando las paredes del universo de un producto a un mercado destino común, a un precio común, tiene un peso común, entonces se asigna los canales naranja para que el comercio sea fluido, pero cuando este producto, cuando esta zapatilla tiene un peso extrañamente diferente, el peso recuerden que lo ha recibido el depósito y el depósito prealerta a la aduana de cuánto peso han recibido, cuando el depósito envía la declaración aduanera de mercancías a la aduana, declaración recibida de la gente de aduana, la aduana completa su información probabilística, ya sabe el valor, ya sabe el peso, ya sabe el destino, ya sabe el exportador, aunque eso ya lo sabía por información del depósito temporal y ya sabe quién es el agente de aduana, si es un exportador que tiene muchas multas, que tiene muchas incidencias, si es un agente de aduana que tiene constantemente contingencias, multas, errores, si es un producto inusual, a un mercado inusual con un precio y un peso inusual, obviamente el canal rojo va a estar presente, eso sí, es inevitable. Pero entonces, seguimos avanzando, quedamos que el depósito temporal recibía de aduanas la asignación de los canales, acá está el naranja y el rojo, el agente de aduana recibe el refrendo del ADAN y si es rojo acude a la aduana, tiene que ir a la aduana para solicitar la presencia de un funcionario de aduana en el almacén, solicita la presencia, le lleva toda la documentación que acredite el desarrollo del despacho para que un personal de la aduana se haga presente en el depósito, puedan revisar la mercancía y ver que el indicador de riesgo sí se activó, fue por un tema de sistemas y porque es parte del comercio, es parte del contrato que ha tenido esa empresa A con el cliente B, tampoco, si bien es cierto tenemos un universo probabilístico de lo normal, tampoco es ilegal que tengas el contrato de tu vida y que le vendas una zapatilla que todo el mundo le vende a 10 y que tú lo vendas a 20, lo que sí genera una alerta porque es muy probable que cuando uno vende a precios muy altos lo hace para generar más drawback, entonces también le manda la alerta al área de recaudación para que esté atenta cuando el exportador vaya a solicitar su drawback y soliciten los documentos que acrediten la compra del producto, los contratos de compra-venta internacional y toda la documentación que avalen que el proceso es correcto, es legal. Agente de aduana al depósito temporal se finaliza y cuando todo el proceso de la revisión en el canal rojo está concorde, el agente de aduana le entrega al depósito temporal la documentación y finaliza el proceso a esperas de que llegue la nave y el depósito temporal es el único porque la mercancía ya está en zona negra como le decimos. Una mercancía dentro de aduana tiene dos zonas, la zona primaria que es a donde podemos acceder como agentes de aduana y ustedes exportadores previa coordinación y con autorización de los operadores y la zona negra donde ya ni siquiera los agentes de aduana podemos acceder o zona secundaria que es la zona en la cual el depósito coordina directamente con el puerto para que estos contenedores sean traccionados esta famosa tracción que Dios quiera que algún día sea vía férrea en nuestro puerto uno va por Panamá y bajando del aeropuerto camino a la ciudad por ahí se encuentra con esos ferrocarriles que tienen un contenedor sobre otro y están camino al puerto camino a Colón camino a Panamá Pacífico y uno y uno se llena de emotividad porque eso debería existir acá en Perú esperemos que algún día suceda pero hasta que no suceda vamos con la atracción que es el depósito con sus propios camiones mueve los contenedores al puerto para que sean embarcados estivándose dentro de la nave hasta ahí el contenedor se fue la carga salió se despachó se despachó y el exportador le dice a la gente de carga contigo empecé y contigo voy a terminar regreso contigo para que esta vez tú y me endoces el documento de transporte porque ya salió la carga se dan cuenta que el VL nace en el común de los casos después del tercer día hábil que la nave zarpa entonces no había forma pues de hacer un endoce de documento de transporte porque este recién está naciendo ahora después que entregamos la carga después que la revisamos después que la foramos después que la despachamos y porque este agente de carga es vital en la entrega de esta documentación porque es este VL el que yo le tengo que mandar a mi cliente para que mi cliente pueda nacionalizar en destino para que pueda hacer su proceso de nacionalización existen muchas modalidades también yo le puedo decir a la gente de carga oiga no me lo entregue a mí emítalo en el país de destino que su contraparte que su agente afiliado lo emita y se contacte con mi cliente para evitar que usted me lo entregue ir a DHL mandarlo por courier se pueden perder también existen esas modalidades finalmente el exportador le entrega estos VL una copia del VL a la gente de aduana debidamente endosado para que la gente de aduana concluya con su proceso recuerdan el caso de este cliente que en el 2014 hizo una exportación y ahora lo han notificado precisamente para que haga eso regularice pero entonces viene la pregunta ¿por qué regularizar? si yo ya acabé ya despaché ¿por qué? es básico hacer la regularización usted estaba embarcando pantalones estaba embarcando cinco tipos de pantalones en su factura había cinco items en el proceso de embarque y cuando estaban haciendo el ingreso de la carga al depósito temporal estaban estivando la carga sacando la carga de un almacén a otro empezó a llover es un proceso largo de dos, tres horas y cierta cantidad de cajas se malograron y por lo tanto dañó también el producto interno entonces usted dice oiga yo esa carga no la puedo mandar así porque el cliente obviamente lo voy a complicar usted retira esa carga pero cuando la carga ya estaba ingresando ya existía una declaración aduanera de mercancías que hablaban de cinco tipos de pantalones y nosotros estamos retirando uno precisamente a eso se basa la regularización simplemente es un match es un cruce entre lo que yo manifesté que iba a exportar contra lo que finalmente se exportó muchas veces puede cambiar muchas veces no puede cambiar también sirve para cargar los datos exactos de la fecha de zarpe en que nave zarpó yo tenía estimado cuando hice mi declaración inicial que iba a salir en la nave Andrea 504 pero la nave tuvo un problema mecánico un problema en Valparaíso y no recaló en Callao y de emergencia mandaron la nave Mapocho 1520 entonces la regularización sirve para actualizar y formalizar los datos finales del embarque yo estimé que iba a exportar ocho toneladas pero por diferencia de balanza del depósito se fueron siete mil novecientos veinte kilos ochenta kilos menos que está dentro del margen entonces la regularización sirve para formalizar todos esos datos peso fecha de embarque la nave el número del documento de transporte que no lo teníamos al momento de la emisión de la primera dam todos esos datos hay que formalizarlos en una regularización dentro de los treinta días calendarios desde la fecha de zarpe hacia adelante me excedo de ese plazo y la aduana multa ¿a quién multa? ya saben que a mí como agente de aduana no sino al exportador entonces es importante concluir con todo ese proceso finalmente el exportador le solicita a la aduana el drawback y todos los beneficios que no es parte de esta DFI pero es importante comentarlo porque funciona de esa manera y hemos conversado sobre el mapa logístico y hemos visto las etapas documentarias del proceso exportador acá hacemos la trazabilidad de documentos desde el exportador la factura comercial la guía de remisión vemos cuáles son los documentos exigibles como exportador entonces por ahí un agente ligero nos puede decir oiga me tiene que enviar la lista de empaque porque si no yo no despacho oiga pero legalmente legalmente porque ya leí la norma yo estoy obligado a usted entregarle la guía de remisión para que ingrese la carga la factura comercial y ahora la carta mandato desde el 28 de mayo del año pasado yo no estoy obligado a entregarle la lista de empaque la lista de empaque es un documento interno para mi control el de mi cliente pero para usted no de repente tiene información confidencial que no tengo que compartir entonces tengo que conocer la documentación legal a la cual yo estoy obligado a entregar y la que no también tienes la documentación de la gente de carga primero emite el booking después emite el documento de transporte la de la gente de aduana con la dam provisional y la dam definitiva el depósito temporal con el ticket de balanza y con el refrendo de la dam si es canal naranja canal rojo la aduana confirmando el canal y aceptando la regularización de esta dam y el puerto simplemente emite una confirmación de que la nave se fue con la carga de ustedes en una de las naves yo he separado los documentos aduaneros en tres momentos es una opinión muy personal pero yo calculo que el primer momento de una exportación nace de la factura comercial la guía de remisión y la reserva de espacio ese es el momento del nacimiento del embarque recuerden esto no necesitan más a excepción de la carta mandato no necesitan más para darle nacimiento al proceso de exportación cuando ejecutan cuando ejecutan el proceso de exportación si aparece el ticket de balanza la dam provisional las autorizaciones depende de las mercancías restringidas el conocimiento de embarque ya vimos quienes son los actores que van emitiendo tal o cual documento en los determinados plazos mientras yo voy avanzando en la cadena logística en la distribución y el tercer momento que no son los documentos propios de la ejecución del proceso pero si son documentos importantes comerciales que me permiten interactuar con un mayor valor agregado con mis clientes la lista de empaque que era lo que les comentaba un certificado de origen pero no me lo piden siempre es recomendable mandarlo a no ser pues que sean tratados y convenios tratados y convenios en los cuales los certificados sean autofirmantes quiere decir el tratado de Estados Unidos no necesitamos una cámara de comercio para emitir el certificado de origen yo mismo puedo bajar la declaración del portal y firmarla no necesito una firma un refrendo de una entidad de un tercero y hablando del certificado de origen vamos a negocio le estoy vendiendo a Singapur le estoy vendiendo a Estados Unidos le estoy vendiendo a México le estoy vendiendo a Tailandia es importante que lean el acuerdo comercial no les voy a pedir que lo lean todo porque si es extenso pero por lo menos el capítulo de preferencias arancelarias de preferencias de origen es importante que conozcan y que manejen bien las preferencias que tienen sus productos en esos mercados porque al comentárselo a su cliente eso va a transmitir y va a demostrar el manejo de la operación el manejo de todo el proceso comercial eso transmite mucha confianza y a ustedes los ayuda también ¿por qué? porque de repente el cliente les exige oiga yo necesito un certificado perfecto pero si no le puedo emitir el certificado y de repente no necesito un certificado la única manera de demostrarlo es demostrando que mi producto arancelariamente en el país de destino está en cero como acá en Perú sucede con la mayoría de los productos entonces es importante también manejar eso los certificados de análisis me hace acordar mucho el problema que tienen los exportadores de perico con la devolución de su producto los certificados de calidad y cualquier documentación según el vínculo contractual los actores ya los vimos el exportador el transportista local el agente de carga muy importante el agente de aduana el depósito temporal la misma aduana el puerto en su en su en su operatividad y venimos a lo que es el checklist exportador ya analizamos lo que era logística internacional analizamos la distribución física dentro de la logística lo importante que era analizamos el mapa conceptual y de riesgos de una exportación pero nada de eso va a servir si no trabajamos con un documento que nos ayude a prevenir este checklist exportador puede ser muy variable acá vamos a agrandarlo puede tener n aristas según el tipo de producto que ustedes manejen entonces a los responsables a los encargados a los supervisores a los directores de logística de la empresa ellos son los que tienen que amoldar personalizar este checklist exportador según el tipo de proceso que tengan y van marcando con la tabla ya emití la factura si el booking lo tengo si la guía de remisión faltó la póliza de seguro no la tramité el certificado de origen no necesita el ticket de balanza no lo he solicitado entonces ayuda a prevenir los riesgos es un recordatorio documentado y que puede ser validado por todas las áreas todas las oficinas o los departamentos que tenga la empresa según la responsabilidad que tenga cada funcionario dentro de su propia organización ayuda mucho solicité el booking contraté el transporte sí no la carta mandato revisé el embalaje emisión de la factura cuando cuando les llega un reclamo sobre embalaje recién nos ponemos a pensar por qué no le tomé foto al embalaje entonces todos esos procesos que nos ayudan a mejorar la DFI están vertidos en este documento es un documento muy general pero que lo muestro para transmitir o para invitarlos a que hagan uno propio dentro de sus procesos de exportación puntos críticos la fiscalización es algo que se hace muy poco la fiscalización manejar los plazos cuando estoy con la nave encima muchas veces por no fiscalizar y por generar demoras tengo que tener sobrecostos existe algo que las navieras denominan LAR que es el costo es como el ingreso VIP de último porque en el comercio exterior mientras entras de último tiene más preferencia que quiere decir que la naviera fijó hoy día miércoles hasta las 10 y 30 de la mañana el ingreso de todos los contenedores que va para su nave del sábado pero si yo pago este concepto adicional más sobrecosto porque estoy tarde recién estoy saliendo de mi fábrica puedo ingresar hasta las 5 de la tarde llegué a la nave efectivamente pero no fui ni eficiente ni eficaz porque tuve un sobrecosto que ya empieza a mermar mi rentabilidad de la operación puntos críticos el documentario validar siempre la documentación a través de este checklist que es una gran ayuda retroalimentar a las demás áreas cuando sucede una contingencia no simplemente quedármela sino educar a toda la empresa porque todos son parte de el éxito de la oferta exportable la confirmación de los plazos el análisis final y conclusiones para mejorar hacia futuras operaciones que lo que nos pasó hoy día sea educativo un error se puede aceptar dos no dos ya es negligencia por lo menos para mí una vez aprendí una vez me tropecé y sé que por ahí no debo deambular voy por la vuelta anulación de puntos críticos ¿cómo se anulan los puntos críticos? solo se pueden anular los puntos críticos de aquellos procesos que se conocen a la perfección para ellos es fundamental documentarse siempre y sobre los puntos críticos que se atañen en un proceso exportador procedimiento de exportación definitiva ¿dónde lo encuentro? en la página de SUNAT recomendación ingresen directamente a la página de SUNAT buscan el link de legislación aduanera exportación definitiva no lo googleen porque google emite muchas desactualizaciones el proceso de exportación se va actualizando constantemente siempre hay algo que mejorar siempre hay algo que cambiar en función a los nuevos productos que van apareciendo los nuevos procesos y la tecnología que cambia todos los días no vaya a ser que accedan a un procedimiento no vigente y tengan contingencias obligaciones de los operadores de comercio exterior también está en la página de la SUNAT ¿a dónde o qué obligación tiene mi agente de aduana? ¿qué obligación tiene mi agente de carga? por ley porque cuando algo falla siempre el ser humano es así busca responsables y está muy bien pero también tiene que haber soluciones pero cuando ya llega el proceso de búsqueda de responsables es importante saber cuáles son las obligaciones como agente de aduana y como agente de carga yo tengo responsabilidades deberes que cumplir que la ley me obliga no es que yo le voy a servir bien no es que yo voy a estar parado en la puerta del depósito esperando que su carga llegue porque usted es mi supercliente si es verdad es mi supercliente pero es que la ley me exige que yo tengo que estar presente para yo representarlo a usted para que ese contenedor llegue entonces no es que yo le estoy haciendo un favor a usted exportador no, sabe qué yo me he demorado llegué su camión llegó a las 11 yo llegué 3 de la tarde estaba haciendo otro despacho discúlpeme pero perdimos la nave entonces uno tiene que saber dónde está la representatividad y la obligación de los operadores el reglamento de comprobantes de pago pero por qué el reglamento de comprobantes de pago porque ustedes exportadores están emitiendo una factura están emitiendo dos documentos una factura y una guía de remisión si la factura que ahora muchas veces es electrónica está mal emitida van a tener muchos problemas al momento del proceso documentario ante la misma aduana las facturas de exportación no tienen IGB las facturas de exportación deben indicar el INCOTER debe tener el total expresado también en letras o sea tiene que tener una serie de características no tienen RUC obviamente porque es a un nuevo domiciliado entonces muchas veces hacemos malas facturas y después al momento de regularizar la exportación si fue de un mes a otro y si ya la declaré y después la tengo que anular se genera toda una contingencia contable también para mí hay que saber emitirlas revisar los INCOTER 2010 que están publicados en la web de la Cámara de Comercio Internacional y obviamente como recomendé los tratados comerciales que los tiene MINCETUR para terminar un par de casos caso uno empresa exportadora de artesanías la mercancía quedó abandonada en destino hizo una de acota la devolución del drawback amparada en el informe de la aduana en destino ¿qué pasó? una empresa que exportaba artesanías no recuerdo el monto pongámosle 50 mil dólares y que sobre eso solicitó el drawback cuando la ustedes saben que pertenecemos a la comunidad andina y nuestra aduana pertenece a la asociación de aduanas en todo el mundo quiere decir que hay mucha comunión de información comparten mucha información en línea y muy rápido sobre todo si es un país hermano como Colombia entonces esto había salido para Bogotá el cliente solicitó el drawback y aduana hizo un seguimiento de la carga y detectó que la carga había quedado abandonada al quedar abandonada la aduana le solicita al exportador oiga devuelve el drawback porque la carga quedó en abandono y pague la multa por haberlo solicitado indebidamente este caso llegó hasta tribunal fiscal y el tribunal fiscal le enmendó la plana de la aduana porque había quedado demostrado que el exportador si había cumplido con los parámetros para pedir el drawback que era despachar la mercancía al exterior si el cliente en destino no había retirado la carga si la había abandonado o había sido una exportación ficticia la aduana tenía que canalizarlo por otros canales eso fue lo que le dijo tribunal fiscal caso 2 empresa exportadora que solicitó el drawback con una declaración jurada de insumos importados falsa ese es también otro punto vital en nuestro proceso logístico donde yo determino escojo selecciono a mis proveedores este era un exportador de espárragos si no me equivoco y había comprado los esquineros de las cajas de los espárragos los esquineros son de plástico y el plástico está afecto a una partida que si paga arancel hasta ahí todo perfecto pero la gente de aduana del proveedor había acogido esta compra esta importación de estos esquineros a un tratado a un beneficio arancelario con un certificado de origen por lo tanto había perdido la posibilidad de emitir esta declaración jurada y no se le ocurrió una mejor cosa a los funcionarios de esta empresa emitirle declaraciones falsas a sus clientes exportadores que no validaron que la información sea real porque todo eso se puede validar en el sistema está en línea todo el sistema de aduana de Perú que está en el aduanet que es unat.gov.pe es uno de los mejores del planeta tiene muchísima información en línea así que ustedes pueden acceder a eso no necesitan contratar grandes empresas o grandes consultoras simplemente dense el tiempo de ingresar a cada pestaña cada link y cuando tengan consultas en este tipo de eventos la pueden hacer para absolverlas finalmente SUNAC reclama la devolución y efectivamente más la multa si yo reclamo que tú me devuelvas 5 mil dólares o 10 mil dólares de droga que cobraste la multa es el 50% de lo indebidamente restituido imagínense 10 mil más 5 mil 15 mil finalmente tuvo que devolver esto ya lo hemos comentado la empresa exportadora de pescado congelado a uso el FDA rechaza el producto al no presentar análisis cualitativos del producto que desvirtúen el rechazo recomendación siempre hagan más de lo que les pidan si el cliente les pide 10 vendan 11 vendan 12 con mayor valor agregado mayor servicio mayor documentación transmitan confianza para generar negocios a futuro y la empresa textil que despachó las 8 toneladas lo de los pantalones que comentábamos que lo robó o lo hurtó el transportista terrestre en el intermedio del tránsito y la empresa exportadora que no aplicó correctamente el formato del certificado de origen no lo aplicó correctamente porque no estaba documentado sobre el tratado internacional entonces su proveedor le mandó cualquier tipo de formato y cuando llegó acá no se validó ¿por qué no se validó? porque la persona que firmó el formato no estaba autorizada en el portal de la aduana entonces por ahí preguntan ¿y es posible saber eso? también el portal de transparencia de aduana tiene una relación donde están todas las personas autorizadas en todo el mundo para firmar un certificado de origen de manera tal que su cliente le debe mandar a usted el certificado escaneado en cuestión de segundos usted entra a la página valida que Carlos Pérez esté autorizado y esté vigente en el portal de la aduana para usted mismo dar la autorización de que ese certificado está bien emitido porque si es Carlos Sánchez y Carlos Sánchez no figura en el portal esa carga no va a poder acogerse al beneficio arancelario yo les agradezco mucho su gentil asistencia el día de hoy no sé si tuvieran alguna consulta